Primero agradecer vuestra presencia aquí en esta primera rueda de prensa. Os voy a hacer un pequeño resumen del primer año de mandato de mi concejalía. Para que tengáis conocimiento, mi concejalía es obras y movilidad. Comprende los servicios de arquitectura y obras, mantenimiento y movilidad. Voy a comenzar con el área de mantenimiento, haciendo un breve resumen de lo que ha sido este primer año en mi mandato, en nuestro mandato. Y, pues básicamente, en este primer año, el resumen de los partes de trabajo del área de mantenimiento. En datos generales, desde junio del 22 a junio del 23, se emitieron un total de 5.306 partes de trabajo. Y en el primer año de nuestro mandato, desde junio del 23 a junio del 24, se han emitido un total de 5.513 partes. Por lo tanto, hemos tenido un aumento en estos partes de trabajo en nuestra concejalía de 207 partes. Puedo desglosar un poco por servicios, pero vamos, el resumen, sobre todo, es que al haber habido más actividades, hemos realizado bastante más actividades, pues desde el área de mantenimiento, en almacenes, carpintería y tal, pues hemos tenido que aumentar el número de partes. Respecto a los partes de rebacheo y de obras, en el año anterior tuvimos un total de 271 partes. Y en el año comprendido han sido 296. Por lo tanto, se ha habido un incremento de 37 partes de trabajo. Una parte importante de nuestra labor en mantenimiento este año ha sido realizar obras, porque había bastantes obras, llamamos de pequeña índole o mayor índole, que se han realizado desde mantenimiento. Como ha sido, por ejemplo, como habéis podido observar, el asfaltado de las calles Caballero, Ruiz Morote, Paloma, Estación Viacrucis. Se hizo también la reparación de la plaza del nuevo auditorio, que estaba en bastante mal estado, y se hizo una pequeña reparación y reforma de esos bancos que había con las piedras y todo eso. Se han hecho bastantes adecuaciones y reparaciones en caminos públicos. Se ha comenzado con una labor muy importante de mantenimiento, que es con la limpieza de los hilos y el tratamiento de esta zona. Otra parte importante de estos trabajos ha sido una mejora en la iluminación, pintura y la desinfección de los trabajos en todas las fuentes públicas de la localidad. Entonces, desde aquí quiero agradecer a todos mis trabajadores de mantenimiento por su gran labor que están haciendo, tanto desde los socios de servicio hasta el último trabajador, porque, para que tengamos gente en mantenimiento, tenemos un problema de personal, porque nos encontramos que había bastantes plazas vacantes, bastante gente en periodo de jubilación, pero estamos trabajando en ello, ya se han incorporado cuatro nuevos trabajadores en el servicio y veremos en poco tiempo tener la plantilla completa para que todas estas partes que este año han aumentado y nos han provocado un poco de estrés a la hora de admitirlo, pues podamos darle mayor rapidez. Bueno, voy a pasar al área de movilidad. El área de movilidad, para mí, ha sido una de las áreas que más trabajo nos están llevando ahora mismo de la concejalía, porque sabéis que estamos inmersos, lo más importante es en el tema de la implementación de la normativa de la zona de bajas emisiones. Entonces, desde esta concejalía se está trabajando bastante en implementar la zona de bajas emisiones, lo que nos conlleva la elaboración de la ordenanza, el proyecto de bajas emisiones, la medición de los sistemas de calidad del aire, que como sabéis se hicieron unos sistemas para medir la calidad del aire, porque lo que queremos desde la corporación municipal es adaptar una zona de bajas emisiones a Ciudad Real, no hacer una cosa estándar, sino hacer algo que vaya con la contaminación que tiene Ciudad Real, ¿acordes? Por eso se está retardando, se está atrasando en la implantación de la zona de bajas emisiones, pero que la gente esté tranquila porque lo que queremos es incorporar un sistema para la contaminación de Ciudad Real. Entonces, en breve terminamos con la ordenanza, ya estamos en su última fase y en breve la vamos a llevar a aprobación. Otro de los trabajos que se han realizado en el área de movilidad, pues estamos trabajando, como bien sabéis, en un plan de aparcamiento de disfasorios, ya hicimos la inauguración del aparcamiento de Severo Ochoa y estamos trabajando en paralelo a esa implantación de la zona de bajas emisiones con un sistema de parking disfasorios para que la gente pueda tener zonas donde aparcar los vehículos, siempre, como he dicho en otras ocasiones, aparcamientos próximos al centro. O sea, que no estén en el centro, pero que la gente pueda venir caminando o incluso estamos estudiando, que seguramente ya lo adelanto, todos esos parking disfasorios van a contar con un billete de autobús gratuito para que la gente se pueda desplazar desde esos aparcamientos al centro de la ciudad. Porque también conocemos, pues, la fase de patronización que vamos a llevar a cabo, pues, todo restará aparcamientos, como es evidente, pero queremos sufrir esa bajada de aparcamientos con nuevos aparcamientos de disfasorios. Luego también se está procediendo la instalación de nuevas marquesinas en aparato autobús. Este año vamos a implementar cinco nuevas marquesinas para mejorar que todos los usuarios puedan esperar cuando haya las inclemencias meteorológicas y tal. Hay un proceso de instalación de nuevas marquesinas. Estamos trabajando también desde la de Movidag en la obra de Camilo José Cela, que todos están viendo la obra que está produciendo la universidad, que ahora vamos a aprovechar también, adelanto para decirlo, como ahora es un periodo no lectivo, vamos a aprovechar ahora para cortar la calle central de la universidad y provocando el menor daño posible, adelantar todo lo que podamos antes que comience un nuevo curso. Luego tenemos iniciado una campaña de servicización horizontal en vías públicas, como Movidagente, pues se están señalizando pasos de peatones, se están poniendo señales luminosas. Ahora hemos aprobado en la modificación de crédito un aumento en la inversión para semáforos y señales, cuestión que nos han votado en contra, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, vamos a aumentar la señalítica en pasos de peatones porque creemos que es una cosa muy importante, que estaba para evitar temas de atropellos, justos, creemos que es una cosa bastante importante regular algunos puntos con semáforos que no estaban bien regulados. Luego tenemos otra cosa importante, la de movilidad, es el problema que tenemos con los taxis. Todos sabemos que Ciudad Real ha habido, ahora hay una tendencia de que se está dando un buen servicio, pero hay momentos puntuales en los que hay demanda de taxis que no se pueden cubrir, como son los fines de semana, como son momentos puntuales. Siempre quiero recalcar que son momentos puntuales porque el servicio de los taxis de Ciudad Real funciona bien con los taxis que tenemos, pero evidentemente hay picos de servicios, como son la llegada de aves, como son eventos que se están haciendo multitudinales en Ciudad Real, pues que hay momentos en los que tenemos deficiencia de taxis. Pero ya hemos mantenido varias reuniones con los taxistas, se están proponiendo alternativas y estamos estudiando esas alternativas que nos están proponiendo. Y por último quería comentar que continuamos con la renovación de los autobuses de la ciudad. Este año se han adquirido cuatro autobuses nuevos dentro del marco de renovación de autobuses de la ciudad y a finales de año tendremos aquí estos nuevos cuatro autobuses y ya iniciaremos la contratación de los cuatro siguientes. Igual que en el área de mantenimiento, pues quería también agradecer a los técnicos de movilidad y a los trabajadores porque la verdad es que me está facilitando mucho la labor. Es un equipo de gente muy competente que lo que quiero constatar que yo con todos los equipos de trabajo que me encuentro en el ayuntamiento en este primer año de mi concejalía están siendo súper competentes y nos están haciendo trabajo bastante fácil. Y por último, el área y no menos importante es el área de arquitectura y obras. Todos sabemos que en este año se están llevando a cabo muchísimas actuaciones en la ciudad y desde el área de arquitectura y obras se están llevando a cabo algunas obras que estaban pendientes de bastante tiempo finalizar, como se ha finalizado la obra de la Plaza de Toros, se ha terminado la nueva nave de señalización en la calle Einstein, en breve vamos a inaugurar el Parque Covic, que es otra actuación que se ha realizado desde arquitectura y obras. Tenemos también, se ha realizado en este año la renovación de la pista de atletismo del Polideportivo Juan Carlos, se han mejorado algunos caminos en la pedanía de la Poblachuela, ya mejoras que no es como hasta ahora que era un rebacheo y tal, se han asfaltado, se han ampliado caminos, se ha mejorado muchísimo la accesibilidad a la Poblachuela y, de hecho, ya adelanto que tenemos nuevos planes para el año que viene, el plan de pedanías que nos aporta la Diputación para hacer mejoras, sobre todo los accesos de las carreteras nacionales, que es donde hemos detectado que hay más peligro para el acceso a la Poblachuela. Se hizo también la institución en un campo de cepa artificial de fútbol en el campo 3 del Poli, se han hecho adecuaciones en calles en diferentes barrios, como es en la calle Grecia, y está previsto, ya anticipo también, que en el nuevo plan de obras nos vamos a fundamentar mucho en los barrios, porque hemos notado que, igual que las primeras actuaciones de afatado se han hecho en el centro, pues se van a hacer muchas obras de pavimentación y de renovación de acerados en los barrios. Y, por último, quería dejarme las actuaciones que vamos a hacer este año en la ciudad, desde la arquitectura de Ibarra, porque una de ellas, que es una de las que más ilusión me hace, es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, por fin, tenemos proyectos, tenemos el dinero y vamos a comenzar a reformar la Casa de la Cultura, que, además, es una piedra muy importante en esta concejalía, porque nos va a dar el punto de partida para adecuar toda esa zona de Casa de la Cultura, Calle Camarín, toda esa zona que está bastante deteriorada, una vez que tengamos finalizada la obra de la Casa de la Cultura, proyectos que tenemos en vía, pues es la calle Camarín y todo ese entorno. Mejoraremos, intentaremos mejorar la aceleridad de la calle Azucena, entonces todo ese entorno, pero hasta que no terminemos la obra de la Casa de la Cultura, no que no es iniciar, porque por el mismo tránsito de los vehículos de reparación, pues íbamos a empeorar más de lo que está, entonces queremos terminar primero la Casa de la Cultura y después iniciaremos las mejoras. Y para concluir en esto, pues os voy a hacer una prevención de algunos proyectos que está trabajando el área de arquitectura y obras, uno de ellos, como todos conocéis, es el torlado de la Plaza Mayor, ya está el presupuesto, ya estamos en fase de elaboración de los pliegos. Entonces, es un proceso que, como comenté la última vez, ya no lo vamos a parar, tenemos el igual que la Casa de la Cultura, tenemos proyectos, tenemos los fondos y tenemos la intención fuerte de este grupo de poner el todo en la Plaza Mayor. Todos se hicieron reuniones con los vecinos, nos dieron una serie de exposiciones, hemos hecho caso a lo que nos has dicho, no hemos cometido el error de hacerlo saltándonos a los vecinos, hemos hecho caso en todo momento de sus sugerencias y por eso se ha tenido que modificar el proyecto y se va a llevar a cabo. Otras obras que tenemos, como ya sabéis que hacer, es, que ya aprovecho para decir en este momento, la Plaza de Cervantes, tenemos que hacer la renovación de la Plaza de Cervantes, pero ya os comunico que es una obra que vamos a tener que aplazar unos meses porque, como vamos a comenzar, las obras de peatonalización nos pasa lo mismo que con la calle Camarín, hasta que no terminemos las obras de peatonalización y una obra que se va a iniciar también a su regalación de gobierno bastante importante, pues no vamos a terminar de reparar el acerrado de la Plaza de Cervantes, pues por lo mismo, para no dañar un elemento que acabamos de reparar, para que no pase lo mismo que pasó. La Plaza de Cervantes ya estaba arreglada y ahora tenemos que volver a arreglarla. Y luego, pues para la gente de la hospedanía, pues a ver que estamos trabajando en zonas deportivas en las casas, estamos asfaltando en Valverde la Plaza de Martillo y de Latillo y, por último, bueno, no quería dejarme un tema que ha cogido la arquitectura y obras que creo que sería interesante a vosotros también, que es el monasterio de las Terreres. En las Terreras, ahora mismo tenemos un plan muy ambicioso, sobre todo de consolidar el edificio, porque es verdad que nos hemos encontrado ahí un edificio que todo lo bonito y esplendoroso que nos esperábamos encontrar, nada más lejos de la realidad. Tenemos que hacer trabajo de consolidación de cubierta, de paredes, resolución de humedades. Entonces, si es verdad que queremos llegar a hacer de ahí un punto emblemático de la ciudad y un punto de encuentro tanto para el turismo como la gastronomía, pero en principio desde la arquitectura y ahora tenemos que hacer una gran labor de consolidación del edificio. Ya se está trabajando allí, tenemos un plan de empleo ahora mismo realizando labores de limpieza que están trabajando en conjunto con los arqueólogos para estudiar en qué zonas y en qué zonas podemos trabajar, en qué zonas tenemos que parar. Entonces, que sepáis que desde la arquitectura y obras se está trabajando en un plan muy ambicioso en las Terreras que se dilatará bastante en el tiempo, pues como entendéis, por la complejidad del propio edificio. Tenemos que tener un BIC y entonces tenemos que trabajar todo consensuado con los arqueólogos y es un trabajo que va a ser bastante tedioso, pero creo que va a ser bastante bonito cuando veáis el resultado. Y poco más que contaros. Ya digo, pues igual que he hecho con nosotros Arias, agradecer a la gente de arquitectura y obras por esta labor que están llevando tan grande por el gran número de proyectos en los que nos estamos metiendo, porque es verdad que yo por lo menos he llegado con muchas ganas de trabajar. Estamos entrando en muchos proyectos, proyectos bastante ambiciosos, como podéis ver. No me he querido meter en dar datos económicos porque todos los conocéis, porque todos son proyectos aprobados y tenéis todos los datos económicos. No obstante, si cualquiera necesitará cualquier dato o concretar alguna cosa, pues estoy a disposición vuestra para que me lo preguntéis. Y nada, pues muchísimas gracias y espero el año que viene poder volver y daros nuevas noticias de estos trabajos. Muchas gracias. ¿Y bien, cuando crees que podría entrar en el IBOX, la zona de la pasación, si ya está la abonanza, ¿cuáles son los plazos? Los plazos queremos tenerlos si todo va bien, antes del verano, el año que viene. Todo implantado. ¿Y las obras de la Casa de la Cultura, se sabe cuándo empezarían? Las obras de la Casa de la Cultura empiezan en cuanto termine los plazos administrativos de licitación de la obra. Ya se están elaborando los priegos tanto técnico como administrativo y ya pues un proceso normal de licitación y contratación. Si no me gusta daros un número porque estos plazos administrativos sabéis que muchas veces no dependen de nosotros, entramos en el verano ahora, pero si no hay ningún problema, hablamos de meses para que estén ahí las máquinas trabajando. ¿De la Casa de la Cultura? ¿De la Casa de la Cultura? Pues te lo digo, ahora mismo son dos millones son dos millones y un piquillo. Dos millones y ciento tres mil euros. ¿Y en la calle Toledo que se están tapando los operos esto donde haya plantas o algo que se puede hacer eso? Pues el sistema, porque ahí cuando se hizo el proyecto de ahí, esto es un sistema de un suelo urbano de drenaje sostenible. Entonces se hizo una prueba para ver si ese tipo de suelo funcionaba ahí en la calle Toledo y desde la Concejalía de Obras y la Concejalía de Brasil y Jardines se ha visto que como zona jardinada no funcionaba porque se ha intentado replantar varias veces y sin ganas ninguna de desmejorar el proyecto ni nada de eso porque no es nuestra intención pues se ha intentado dar una solución que es una solución reversible si en cualquier momento vemos que se le puede dar otro tipo de solución con un solo drenaje con otra alternativa pues lo volveremos a instalar porque ya te digo si fue una prueba de un sistema urbano de drenaje sostenible que no ha funcionado bien. Entonces eso no significa que no se vaya a seguir trabajando porque de hecho en otros sitios se han instalado y esperemos que funcione en el aplicamiento en el que se va a tener 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 en la zona de petrolización también van a llevar que es como se denominan pero este pues por la práctica pues no ha funcionado bien entonces se ha tomado esa decisión porque todos sabemos que eran unos puntos ahí que había en el centro de la ciudad que ni por estética ni por accesibilidad ni por operatividad estaban quedando bien entonces se ha tomado esta decisión en tanto en cuanto se tome otra más importante o más ambiciosa así que hemos cambiado ese sistema ¿Podemos conocer cuáles van a ser los nuevos parking y suasorios que han anunciado después del 8 año? A ver ahora mismo os puedo anunciar que el que más número nos va a aumentar es porque vamos a poner en marcha el aparcamiento del nuevo auditorio donde vamos a contar con 230 plazas de aparcamiento lo que estamos ahora mismo trabajando también es en mejorar el estado de los que ya tenemos como es el de Carlos López Torres pues un aparcamiento que está en tierra estamos trabajando para que se asfalte lo que pasa que hay otra serie de proyectos como son los tanques de tormentas que tenemos que ubicar y esa es una zona que da propensa para ello entonces estamos trabajando en mejorar los que hay hay un proyecto también para el del parque de Gasset para el del Museo del Quijote que se va a asfaltar y hay pero eso va con un proyecto que también llevamos desde arquitectura en concordancia con medio ambiente se va a hacer un aparcamiento sostenible en lo que es en la zona del parque de Gasset esos dos son los que vamos a mejorar ahora vamos a abrir el auditorio y pues mantendremos el de Julio Melgar los que hay en calle Lirio queremos hacer alguna actuación si podemos en el de la calle Granada si podemos aumentar alguna plaza de aparcamiento y ya pues estudiar alguna nueva ubicación pero como todos sabéis el problema que tenemos con los aparcamientos de Isosorios es que todos queremos los aparcamientos en el centro y en el centro no tenemos sitio para hacer aparcamientos tenemos que irnos al estarrayo y todos sabemos que en el estarrayo en Ciudad todavía hay aparcamiento no hace falta hacer una zona de aparcamiento en un sitio donde haya aparcamiento libre y no está regulado entonces no vamos a gastar recursos del ayuntamiento en hacer un aparcamiento donde evidentemente podemos llegar a aparcar porque todos sabemos que por la zona de hospital se puede aparcar por la zona de cementerio se puede aparcar entonces como todavía hay zonas con aparcamiento no regulado que se pueden utilizar estamos buscando alguna alternativa si podemos mejorar algo en el centro por el tema de las catarrizaciones estamos suprimiendo plazas de zona azul pero estamos trabajando y lo que pasa es que esa labor es bastante complicada porque todos sabéis que el problema que tiene Ciudad Real es el aparcamiento en el centro en la ciudad que estamos muy acostumbrados a utilizar el coche casi para todo tenemos que cambiar un poco ese chip de la gente de eso tenemos aparcamientos que están a 5 minutos del centro andando porque todos sabemos que lo que se trata de llegar desde la universidad desde la zona del cementerio desde el parque de Gasset desde la zona de Pío 12 tardamos 5 minutos en llegar al centro andando entonces estamos trabajando en nuevos aparcamientos sobre todo disuasorios por eso para dejar el coche y hacer actividad andando o en autobús o en vehículos de movilidad personal ¿el que has dicho el auditorio es en subterráneo? en subterráneo ¿y eso se regularía de alguna manera de alguna estrada ahí? se van a regular se van a regular o sea sobre todo por su mantenimiento porque evidentemente si lo dejas abierto a imagínate un aparcamiento subterráneo por temas de seguridad por temas se va a tener una regulación pero no va a ser un parque más de rotación como es el parque de la plaza mayor con los precios que tenemos en la plaza mayor o sea que la gente puede estar muy tranquila en esa porque lo que lo que estamos trabajando es un plan muy ambicioso precisamente por eso porque abrir un aparcamiento cobrando 18 o 30 euros al día es muy fácil porque te viene cualquier empresa te lo abre pero nosotros lo que queremos es hacer aparcamientos a precio de aparcamiento y de asesorio incluso durante todo el tiempo que podamos gratis ¿llegará el momento que haya que regularlos? puede ser que llegue ese momento pero lo retrasaremos lo más posible y siempre será el coste mínimo posible y siempre será para labores de mantenimiento o sea ya eso me gustaría más ya una rueda de prensa solo para ese tema explicar un poco cómo va ese tema ¿el de Carlos López Bustos no tenía el proyecto hecho? en Carlos López Bustos había un proyecto que al final pues llevaba a hacer un aparcamiento subterráneo pero se ha paralizado por lo que os he comentado de que hay una ubicación de un tanque subterráneo de tormentas cuando se haga la obra del emisario entonces si va en esa ubicación no es compatible con el aparcamiento subterráneo por eso nuestra idea es mantener el aparcamiento en superficie se están valorando otras opciones de aparcamientos en altura hay muchas opciones estamos valorando muchas opciones pero de momento creemos que lo que la ciudad necesita es aparcar y lo que necesitamos es aparcar en superficie pero aparcar bien no aparcar en charcos de tierra ni de barro cuando llueve venga a vosotros gracias 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 gracias